Por favor, los niños, por favor. ¡Dale, Vivo! ¡Vamos, Vivo! ¡Vamos, Vivo! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, Vivo! ¡Sigue! ¡Vamos, Vivo! Saludamos la presencia de nuestro alcalde. De la esperanza al ingeniero. ¡Con el otro también! ¡Llega, Vivo! ¡Llega, Vivo! ¡Eso, Vivo! ¡Vamos, Vivo! ¡Venga, Vivo! ¡Venga, Vivo! ¡Sigue, Sigue! ¡Vamos! ¡Sale ahí! ¡Cachuda! ¡Vamos, Vivo! ¡Llénalo! ¡Llénalo, Vivo! ¡Llénalo! ¡Opreta, Vivo! ¡Opreta! ¡Sigue, Sigue, Sigue! ¡Profesor Funes! ¡Sigue, Sigue, Sigue! ¡Sigue, Sigue, Sigue! Ya, ya lo gané.